Esta fue la herida que le causó un habitante del barrio El Tamaco al señor Héctor Rincón, quien no entiende los motivos por los cuales el adulto mayor actó de esta manera, teniendo en cuenta que son vecinos desde hace más de 40 años. Yo el sábado ya pasando cuando sentí, dijo que me iba a matar, el primer tiro me hizo cinco tiros, yo me resguardé una pared y siguió disparándome, disparándome. Después llegó la policía y no, pues lo capturaron y el momentico, mientras yo estaba curándome en el hospital, saltaba aquí ya a él, lo sacaron más rapidito, salió rapidito, él llegó más rápido que yo. Entonces yo no sé qué tocará hacer ahí, porque ayer también dijo que tenía que matarme. Pues no, no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué nada de eso. Todo el mundo me conoce acá, de buena gente y no sé qué pasa. La preocupación del señor Héctor Rincón es de todos los días, porque no sabe en qué momento se puede producir un nuevo atentado. Yo vivo asustado acá, no sé qué ir a hacer, yo vivo asustado aquí, no como ni duermo, pensando en que en cualquier momento me puede hasta matar. Ayer salió y dijo que no, que el revolver de verdad que tiene, que ese se hiciera para matarme, que si ese se hiciera para matarme. Entonces yo ando asustado. El señor Héctor Rincón hace un llamado a las autoridades como Fiscalía y Policía Nacional para que estén pendientes de este caso, del cual ya tienen conocimiento, y así evitar cualquier hecho para lamentar entre dos vecinos del barrio El Tamaco.